De Seret, Chavares lanzó algunas predicciones para los mexicanos y en un vídeo compartido en YouTube, en donde puede verse al avidente en una transmisión para el medio, El Sol de México, aseguró que un expresidente irá a la prisión. Van a haber dos personas que están relacionadas con un problema internacional. En México se van a hacer responsables por un movimiento con dinero. ¿Qué pasa con la farándula mexicana? De acuerdo con Tavares, al príncipe de la canción, José José, no le queda mucho tiempo, yo lo que vi con José José es que no le queda mucho tiempo. Vi la situación de sus hijos, van a entablar una demanda para poder verlo, pero esa demanda no llega a su finalidad, porque es cuando muere. Y también adelantó el deceso de una famosa mexicana, de decesos o muertes en México, hay una, no sé, la vi, creo que es una actriz. Es una mujer alta, muy delgada, tiene el cabello como hasta los hombros, ya canosa y medio morena, tiene las facciones muy marcadas, y yo veo que ni siquiera es anciana y ella va a morir de repente. Respecto a la música regional mexicana, también vi que dos gruperos mueren en un accidente de avión o helicóptero, son dos hombres que son fornidos. Aquí puedes ver el vídeo completo, también te puede interesar, de Seret, Tavares predice otro terremoto en EU, será de 9,1 y el puente de San Francisco caerá. Te fórmula en vivo o let's block a des, guay. Te fórmula en vivo.